Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya